Hola, ¿cómo están? Yo soy Brooks y les bienvenidos a un nuevo episodio de Fénix. Bueno, he estado trabajando muchísimo en el área del castillo, como se darán cuenta, pues se nota el avance, se nota el trabajo que se ha hecho y pues esto me ha tomado bastante, bastante tiempo, por eso el día de hoy no van a poder tener el video a tiempo como lo había prometido, pero es que quería terminar al menos el corazón, este corazón de acá va a ser la entrada principal, a ver, les explico, esta es la fachada y esta es la entrada como a esta fachada o esta como muralla principal, por decirlo así, mural, algo así, y esta va a ser la entrada ya a los aposentos, a las zonas internas del castillo, por decirlo de alguna manera. Entonces quería terminar esta parte del castillo porque tenía el corazón a medias y la verdad no quería que saliera así. He estado cambiándole un poquito aquí los caminos, poniéndole camino de este de stone bricks, aquí voy a dejar zonas verdes, esto pues me falta reemplazarlo, pero pues yo al tiempo no me daba para más, lo mismo acá y estos caminos de acá van a estar rodeando o van a estar bordeando todo, todo alrededor del castillo. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer ahorita? De momento les voy a mostrar un timelapse. Yo sé que no es lo ideal, pero es que si me pongo a mostrarles todo lo que he grabado y todo lo que me ha tardado en construir toda esta parte, creo que les faltarían días para poder verlo todo. Ah, bueno, aquí tengo a un amiguito que se llama Pancho Villa, que me lo encontré por aquí y dije, bueno, vamos a guardarlo, vamos a encerrarlo y ya le haremos después su casita Pancho Villa. Pancho Villa, pero no sé, la verdad tenía un neintac con ese nombre, no me acuerdo a quién se lo iba a poner y pues creo que, ah, se lo iba a poner a uno que vi totalmente de diamante, pero mientras fui y cogí el, ah, pensé que estaba flotando ese árbol, mientras fui y marqué la neintac se despauñó. Entonces bueno, ya esto lo habían visto, aquí está la segunda torre, creo, no sé, no estoy segura si les voy a poner una bandera a cada torre, ya lo miraremos después. Estas torres son unas torres sencillas que van solamente al lado y lado detrás de los corazones. Faltan unas torres bastante, muchísimo más grandes que estas que van a cada lado del castillo como tal, que son yo creo que como unas 3, 4 veces más anchas que estas, de pronto un poquito más. Y la torre principal que sería, pues, el castillo como tal, que va aquí, de aquí a acá. Entonces, bueno, los voy a dejar con este timelapse y espero que se lo disfrute. Gracias. 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 Esto es lo que llevamos hasta ahora del castillo. Aún falta muchísimo pero muchísimo más porque hace falta hacer aquí pues la entrada cubrir todo este lado hacer la gran torre que sería la torre central del castillo como tal y pues todos los demás detallitos más la decoración interna así que yo creo que los próximos episodios los vamos a alternar para que no se haga tan aburrido los vamos a ir alternando un episodio un episodio un episodio de construcción y pues básicamente todos los de construcción van a ser así con timelapses porque es muy complicado hacer un solo video donde se vea la construcción como tal o sea que yo salga diciéndoles este bloque va así o este bloque va así de esta otra forma porque se haría demasiado pero demasiado extenso cada video de hecho en ese pequeño o en ese corto timelapse que vieron hay muchísimas horas de hecho hay más de un día invertido allí entonces pues puedo decirles que no se podría hacerlo de esta forma o sea no podría yo salir a decirles o explicarles cómo poner cada cosilla sino que entenderán que pues lo vamos a manejar con timelapses y los otros episodios o sea entre uno y otro episodio de construcción vamos a hacer algo de aventura o algo más divertido para que no se haga tan tedioso el asunto no se haga tan larga la construcción y tratar de avanzar todo lo que pueda entre episodios para que pues tengamos lo más pronto posible nuestro castillo por lo menos la parte exterior y ya dedicar la decoración ahí sí a videos cortos pero explicando cómo decorar cada cosita recuerden que este castillo no es de mi invención o sea no es de mi autoría en la cajita de descripción encuentran el video que también es un timelapse solo que le he modificado algunas cosillas por ejemplo esta torre es distinta esta torre va más alta tienen banderas algunos que pues uno que otro detallito va diferente pero eso no quiere decir que sea mío o sea lo único que he hecho es cambiarle o modificar algunas cosas así que el crédito es totalmente de quien se inventó el castillo como tal pues nada creo que por hoy lo vamos a dejar por aquí lamento mucho que el episodio haya sido tan cortito pero como les digo aquí hay muchísimas horas de trabajo invertidas y es muy difícil condensarlas en un solo video para que no se haga tan complicado o tan difícil de ver entonces espero que les haya gustado muchísimo el episodio de hoy si fue así te invito a dar like suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos muy pronto adiós